Oye, ¿habrá gente que todavía cree en el amor o no? ¿Tanés a los enamorados de la noche? ¡No hay! Dicen la gente que el tiempo se nos vuelva de las manos Pero cuando estoy contigo ya no existen los horarios También dicen que mi vida es solo furias y penas Pero cuando yo te miro toda la ciudad se alumbra Desde la primera vez que te cruce mi camino Empecé a entender mi tierra para magia y al vecino Y en las noches que no estás solo invento historias raras Tan solo para llamarte y contarte las soñadas Contigo despertar sobre mi pelo te llamas Pudiendo despojarnos de molduras Sentada sin amor Hoy me sé que te voy a llamar para entregártelo Porque sí Desde el lado de que el tiempo se nos vuelva de las manos Pero cuando estoy contigo todo está solucionado Desde la primera vez que te cruce mi camino Tan solo para llamarte y contarte las mañanas Quiero escucharlos a todas porque si se quiere ir bien lejos Sé que piensas marcharte ya lo sé Y no te detendré Haz lo que tú quieras Sin embargo recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar con gusto escucharé Que si él supo darte más amor Supo llenarte más que yo Claro que sé perder Claro que sé perder No tienes por qué desimular Esas lágrimas están de más Si tienes que irte Vete tía Sin embargo esperaba que te quedaras Fue el agua y que dejarla correr Mientras yo me pegaba palabras que no pude decir Y si el viento y sopla a tu favor Yo no te guardaré Llego Claro que sé perder No será la primera vez Hoy dirás tu mañana me iré Y yo Seré un mal perdedor El mundo no cambiará Alguien siendo docu pa' tu lugar Bueno mira Que si tú eres rebelde como yo Cántalo contigo Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca hoy Dile chica Yo soy rebelde porque siempre y sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente incomprensión Y ser así Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que sueñí Y quisiera dar lo que hay en mí Todo en cambio de una amistad Y cantar Y cantar Y cantar Y reír Y olvidar el rincón Y soñar, reír, vivir Y sentir Y sentir ¡Ay Dios mío! Ponte las palmas para ustedes mismos Que bailan y disfrutan Y si tú no lo haces ¡Ay Dios mío! ¡Gracias!